Está listo el corto después de tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto trabajo. Buenos días a todos. Sí, nosotros venimos trabajando con el corto. ¿Te podés acercar un poquito más el micrófono? Bueno, muchas gracias. Nosotros participamos, vamos por el principio, con un corto en el Festival de Esafiarte, que se lleva a cabo todos los años, hace 11 años que se lleva a cabo este festival. Y es a nivel nacional y ya el año pasado, y este año es a nivel internacional, porque participan delegaciones de Chile, de Uruguay y Paraguay. ¿Hay una diversidad de áreas temáticas para participar? Sí, hay varias categorías en las que uno puede anotarse y puede participar. Está la Murga de Gigantes, que son dos días que se realizan, teatro, exposición de pinturas y fotografías, canciones y, bueno, radio abierta y el tema del corto de cine, que nosotros estamos anotados ya hace tres años, y es el segundo año que estamos trabajando con los chicos, con la familia, con la escuela, porque esto ya toma una dimensión tan grande que ya participa toda la escuela a nivel institucional como un proyecto, donde a través también de esta actividad hemos conseguido, a través de Nación, que nos envíen dinero, con lo que compramos cámaras, con lo que compramos micrófonos, compramos luces, equipos de sonido, para que se pueda llevar a cabo no solamente esta actividad, sino todas las actividades que se realizan en el equipo. Bien, en este caso, la temática suena la continuidad de la primera parte del corto del año pasado. Sí, el año pasado, bueno, fuimos un poco más audaces, el primer corto que hicimos fue a través de fotografías. Fue un cuento contado a través de fotos. El año pasado, bueno, ya nos animamos a que los chicos actúen. Y la historia comenzó como una historia de amor de dos chicos que se conocen, se encuentran y, bueno, comienzan a vivir su historia. Este año, le preguntamos a los chicos, chicos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con esta historia? Nosotros queríamos, los profes por ahí, trabajar algo más en otra área. Y, bueno, no, ellos eligieron continuar con la historia de amor. Ellos están muy preocupados por el tema del noviazgo y entonces nos dijeron, no, seguimos, seguimos. ¿Y cómo ha sido la experiencia este año? Fue fabulosa porque tratamos la misma historia pero con la mirada de los adultos. Sí, de los adultos que intervienen, de los adultos que opinan, de lo que sentimos, de lo que sienten los padres ante esta situación. Ellos lo viven con mucha naturalidad, con mucha alegría y está muy bien plasmado en el corto. Y los padres que se meten, que opinan, bueno, no es un río bárbaro. Bien, mañana lo van a estar presentando. Sí, mañana es la presentación oficial en Córdoba, en el Auditorio de Radio Nacional, a las 10 de la mañana comienza el festival y también a más o menos a las 4 de la tarde. donde se proyecta no solamente el corto nuestro, sino de todas las instituciones que participan. No solamente son escuelas, sino que hay instituciones que tengan que ver con la discapacidad, de talleres de adultos, de gente grande, de jóvenes. Es bien variado. Eso es lo bueno de estos festivales, que son cortos, que no tienen que superar los 20 minutos por reglamento. Tienen una reglamentación también y bueno, que nosotros nos fuimos ajustando a esa parte técnica también. Bien.